Santa Cruz, enfocado a lo que es las fiestas patrias sobre la calidad y no la cantidad. Entonces podemos ver un marco de público espectacular a la familia de Santa Cruzana volcarse acá a San Furgo para poder disfrutar las fiestas patrias en familia, en seguridad. Un espectáculo totalmente gratis. Que lo tiene apretado, pero lo tiene azotado, Florencia no seas tan mala. Súper bien organizado, muy bonito, mucha gente amorosa, de verdad. Felices de la acogida del pueblo, aportando nuestro reno de arena para hacerlo cada día mejor. Y bueno, compartiendo aquí con esta festividad típica. Me encanta porque es el bueno artista y se ve que está todo muy bueno. Disfrutar de manera sana estas fiestas patrias. Vengan, están todos invitados. Hoy es el sábado, una gran parrilla que nos hemos preocupado en apoyar como consejo municipal. Que ustedes, familia, puedan pasar un muy buen lugar aquí en Chacombo. La invitación está abierta a pasar las fiestas patrias aquí en Santa Cruz. Hay una carpa espectacular, las cocinerías están funcionando a full. Así que venga aquí a la medialuna de Santa Cruz, aquí al lado, y páselo bien. También tenemos todo lo que tiene que ver con artesanía. Hay muchos emprendedores santacruzanos que están teniendo la posibilidad de acá en su comuna poder emprender y poder tener sustento con su familia. Muy contento de eso, desearle a toda la gente una feliz de esta patria. Que viva Santa Cruz, que viva Colchagua, que viva Chile. ¡Ese muerto no lo cargo yo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!